¡Ay, Estrellita! ¿Están comiendo pastelitos? ¡Thank you, mis niños! ¡Thank you! ¿Dónde está tu mamá y tu papá? Están en el carro, ahorita bien. Ah, ok. Ahora vamos a comer unos pastelitos porque es mi cumpleaños y vamos a festejar. Y yo con una cervecita me lo festejo. ¿Cuántas cosas te gustaban tomar y bailar? Sí, yo cuando estaba joven me encantaba salir, bailar, porear, salir con mis amigas. Me encantaba el pedo. Así era yo cuando estaba joven y todavía que soy viejita. Andar poreando y andar saliendo con mis amigas. ¡Suscríbete al canal! 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 Baby girl, just move it like that Drop it like that, let me get it right there